Música Muy buenas gente y bienvenidos de nuevo al canal Juan Trotamundos en este vlog 137 Hoy estamos para mostrar, para hacer un pequeño tutorial de como instalar los skins de Project Cars 2 personalizados El caso es que no era mi intención realizar este vídeo A la vista está que podéis visitar el vídeo anterior donde explicaba los skins personalizados que había instalado y decidido instalar para Project Cars 2 de cara a futuras carreras Y uno de los comentarios que podéis encontrar en ese vídeo es de mi amigo Marcos Que me pedía a ver si podía hacer un vídeo para quedarnos todos tranquilos a la hora de modificar ciertos archivos Ya sabéis que siempre tenemos ese toque de preocupación donde lo haré bien, lo haré mal, la voy a cagar, voy a joder el juego Siempre pues ayuda un poquito el tener un vídeo donde te explique paso a paso y te queden cero dudas en base a la hora de instalar algo o copiar o modificar algo Yo vamos, en ese momento me pareció una cosa tan tan sencilla que le dije que no era necesario O sea que realmente que no procedía a realizar un vídeo de esta índole porque es que la verdad es que eran tres pasos Y normalmente en el 90% de los casos cuando te descargas un skin, lo que es el desarrollador del skin te explica paso a paso en qué carpeta tienes que instalar dicho skin De manera que es que tampoco las instrucciones eran difíciles de encontrar Pero como que no ha sido la primera vez que me han pedido que por favor explique cómo instalar los skins Y al final pues se ha llegado a la conclusión de que un vídeo así de esta índole pues sería quizás necesario para muchísima gente Pues por qué no hacerlo ¿no? El caso es que bueno es muy muy sencillo Yo como podréis ver tengo aquí la carpeta Project Cars 2 Downloads donde instalé los skins Los skins normalmente vienen en un archivo, tengo aquí la carpeta Instalados para saber qué skins he instalado y qué skins tengo pendientes por instalar Pero siempre vienen en un archivo RAR comprimido o ZIP o bueno X El caso es que una vez abras el archivo comprimido en cuestión tendréis el LibraryDDS que es el archivo que tenéis que copiar en Project Cars 2 Este punto DDS lo que va a hacer es modificar o reemplazar el archivo original del videojuego De manera que si no queréis perder ese archivo original antes de reemplazarlo copiadlo en alguna carpeta Sí que es cierto que es un poco tontería porque lo que es el archivo original es el coche en blanco Sin pinturas, sin brillos ni nada por el estilo, o sea que tampoco vais a perder nada esencial El caso es que una vez hayáis descomprimido este archivo y lo hayáis guardado en la carpeta que os dé la gana Tenéis que iros a la carpeta de Project Cars 2 donde lo tengáis instalado Os voy a enseñar la mía pero no tiene por qué ser exactamente igual Sí que en el caso de Steam pues lógicamente el orden va por el estilo ¿no? Pero bueno, en mi caso lo tengo en Shadowplay, en la unidad G, me voy a Steam Library, luego Common Luego vamos a Project Cars 2, aquí en Common encontramos todos los juegos instalados de Steam Project Cars 2, luego nos vamos a Vehículos, Vehicles Dentro de Vehicles encontraremos Texturas, Textures Y luego nos vamos a Custom Libraries Bueno pues en Custom Libraries, digamos que son de tu librería personalizada ¿no? Vamos a encontrar todo lo que son los archivos originales Los archivos originales, en mi caso, los puedo ver con estos recuadros grises, opacos digamos ¿no? Todo lo que veáis que tiene como una especie de preview, como podéis ver aquí en el Audi R8 LMS 15 También lo podéis ver en el BMW 1M Stance Works Todo esto son los que yo precisamente modifiqué Cuando copias, como bien os digo, el archivo que habéis descargado y descomprimido de la página web En este caso de Race Department Y lo instaláis aquí o lo copiáis a esta carpeta Digamos que reemplaza como os he dicho Y en mi caso, al menos, el haber reemplazado el archivo me da como una especie de preview De manera que también es útil porque así sabéis los coches que os quedan pendientes por meter Y los que ya habéis modificado ¿no? Tenemos también el Ferrari 488 GT3 Tenemos el Ford Fusion Este Ford Falcon no sé, realmente yo no lo instalé O sea que a lo mejor así está de nombre, ¿no? De casa, perdón Tenemos Lamborghini Huracán Bueno, os podéis referir a mi vídeo donde os muestro todos los skins que modifiqué El caso es que no tiene mayor secreto Como podéis ver, simplemente es organizarse un poquito Elegir la página web donde queréis descargar vuestros skins Y lo curioso del tema es que luego los skins que podéis modificar a vuestro antojo Y que acto seguido guardáis con esta misma terminación de archivo Luego también los vais a poder instalar aquí de esta misma manera Una vez dentro del juego Tienes que elegir el coche en cuestión en el que has instalado el skin Porque recordad que hay muchos coches Como por ejemplo creo que es el AMG Mercedes Que hay un modelo muy muy parecido AMG GTR y el AMG GT3 Bien, pues si instaláis para el GT3 El GTR no va a tener ese skin Y hay mucha gente que se confundía Y que podéis encontrar comentarios donde dice Oye, que he instalado el AMG GT3 Y no encuentro el skin Y resulta que estaban intentando cargar el skin Cargando el coche del AMG GTR Que no es el mismo modelo Son muy parecidos pero no es el mismo modelo Tres cuartos de lo mismo con los Porsche Los Porsche, el RSR Se parece muchísimo a otro modelo Entonces creo que es un modelo posterior Entonces la gente a veces se confunde con esto Y no encuentra el skin que ha instalado Y es que debes lógicamente elegir el coche Por el que has instalado el skin A la hora de elegir el skin que toca Bueno, pues vas a la librería Ya dentro del juego de Project Cars 2 Te vas al coche en cuestión Eliges el coche que te gusta Y a la hora de elegir los patrocinadores o los skins Pones el Custom Que el preview e inicial será completamente en blanco Pero cuando entres en el modo foto O ya entres en el juego y puedas ver la cámara exterior Encontraréis el coche completamente modificado Con el skin que habéis copiado Y poco más La verdad es que esto es todo Sí que es cierto que es un vídeo muy muy rápido No sé si llega a los 6 minutos O estaremos cerca de los 6 minutos Pero es que no tiene mayores secretos No es como juegos como Assetto Corsa Donde digamos que Assetto Corsa El instalar un coche o el instalar skins Es un poquito más complicado Porque se mueven distintas carpetas Que al mismo tiempo hay infinidad de guías Y de hecho en mi canal tenéis una De los skins que instalé Y los coches que modifiqué Etcétera, etcétera Pero como nunca me cansaré de repetir A la hora de instalar mods Que no sean oficiales del juego Es lo de siempre Imaginaos si un juego oficial Con su contenido Ya sale con problemas De cara a la optimización del mismo Imaginaos con el tema de los mods Mods que al fin y al cabo Pues modifican eso Archivos del juego Por lo que los desarrolladores del juego No se van a hacer responsables Entonces hacedlo a vuestra cuenta y riesgo Y teniendo en cuenta que Si la cosa sale mal Pues tendréis que borrar y reinstalar Que tampoco, a ver, no tiene mayor peligro que ese Pero bueno, en el caso de librerías de archivo Que realmente no son más que texturas Que son imágenes planas Que se pegan a un polígono Pues tampoco tiene, creo yo Ningún peligro a la hora De modificar el título Y que deje de funcionar Porque has instalado un skin Un poco más La verdad es que Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y que os sea de utilidad Para futuros mods Y así Sí, sí, sí Nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!